¿Qué es la ley seca? En el estado, agregó, son más de 12 mil restaurantes los que existen, generadores de más de 30 años. En el estado, agregó, son más de 13 mil empleos, significando un golpe económico no solo para los restauranteros, sino también para las familias de esas 33 mil personas, pues al limitarse la venta, la propina disminuye significativamente.